Cuando miramos la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con movimientos como el realismo, el romanticismo, el neoclasicismo. Edmonia Lewis fue una artista estadounidense de raíces afroamericanas y nativoamericanas que destacó a nivel internacional por sus esculturas en mármol de estilo neoclásico. Ella desarrolló gran parte de su carrera en Roma, pero nunca abandonó sus raíces. Les doy la bienvenida una semana más y hoy vamos a hablar de Edmonia Lewis, la primera escultora profesional de origen afroamericano que créanme que por el momento histórico en el que nos vamos a situar no es poca cosa. Edmonia nace aproximadamente hacia 1843-1845 en Ohio o en Nueva York, no se sabe muy bien. Lo cierto es que su padre era un negro haitiano, liberto, y su madre era nativa americana de la tribu Chipegua. Edmonia nace bajo el nombre de fuego salvaje y hacia los 4 o 5 años queda en huérfana, con lo cual es criada por la tribu de su madre. Es decir, en esencia ella vivía de la pesca, de la caza, estando en ambientes naturales. Vale aclarar que la tribu Chipegua era nómade, con lo cual se desplazaban por distintos lugares y también fabricaban artesanías para vender. Y aquí nos encontramos de nuevo con una trayectoria muy muy especial, la Edmonia, porque lo cierto es que con este estilo de vida y aparte con esta ascendencia que tenía familiar, era más que improbable que se dedicara o a estudiar o al arte, por supuesto. Lo cierto es que un hermano de ella, siguiendo la fiebre del oro, se va hacia el oeste y parece que da con algunas pepitas de oro. Le va bien y ¿qué es lo que hace? Pagarle los estudios. Entonces para poder ingresar en el ámbito educativo, ella deja su nombre Wildfire, que era su nombre nativo, y pasa a llamarse Mary Edmonia Lewis. En el año 1859, o hacia ese año, ella ingresa en el Oberlin College de Ohio, una de las poquísimas instituciones, contadas con los dedos de una mano, que aceptaba mujeres y negras. Edmonia rápidamente muestra un interés por las artes, pero ya desde estos inicios estaba claro que su carrera no iba a ser fácil en absoluto. De hecho tuvo serios problemas en el Oberlin College porque dos compañeras de cuarto, que eran blancas, la acusaron de que los había envenenado y luego la acusaron de que les había robado. Eso implicó que se iniciara una investigación sobre ella, se hizo un juicio, no se pudo aprobar absolutamente nada, con lo cual entre comillas fue absuelta, pero no obstante de eso se ligó una buena serie de castigos físicos por las acusaciones. Es decir, no solo el juicio fue muy publicitado, se imaginarán, sino que además de todo eso, aunque fue declarada inocente, la sometieron a golpes, a una golpiza enorme pública. Y no solo eso, sino que terminó de cursar sus estudios, pero como estaba esta mancha en su carrera estudiantil, no le entregaron el título. Edmonia entonces finaliza sus estudios en 1863 y un poco gracias también al estímulo y al apoyo de su hermano que la seguía ayudando, ella se traslada a Boston. Vamos a hacer un pequeño paréntesis contextual. Estamos hablando del 63 que ella se traslada a Boston. En 1861 estar ya la guerra civil. Norte, sur, esclavitud, no esclavitud, piensa en lo que era la atmósfera en ese momento, ¿no? Cuando ella se instala en Boston ya tenía claro que quería ser escultora y procura desarrollarse en algún taller o con algún maestro. Es rechazada en todos los lugares, ya se imaginarán por qué. Y logra dar con Edward Brackett, que era un escultor, que la ayudó a formarse y que, por cierto, muchos de sus clientes eran abolicionistas. Ahí ella, con su mínima experiencia y lo que va aprendiendo en el momento, comienza a desarrollar medallones con los retratos de héroes abolicionistas y se venden tremendamente bien. Ya un poco más afianzada desarrolla, para el mismo momento, unos bustos también de héroes militares, abolicionistas, que en ese momento estaban, bueno, luchando por estos afrodescendientes, estos afroamericanos, y lo vende como reguero. Con ese dinero, más el apoyo también de su hermano, ella puede costearse un viaje a Roma. Después de pasar por Londres, por París, por Florencia, ella decide instalarse en Roma, ahí, muy cerquita de la Piazza Barberini. Esto es más o menos hacia 1864, 1865. Y acá pasa algo muy interesante, y es que ella entra en contacto con Tuna, un grupo artístico, una serie de artistas, muchos también americanos, que se encontraban cuales patriados en esta zona. Entre ellos, amerita destacar a la escultora blanca americana Harriet Hosmer, con quien realmente formaron un dueto muy interesante. Ahora, tenemos que pensar qué estaba pasando en este momento en Europa, que no era muy distinto, en cuanto a corrientes artísticas, de lo que estaba pasando en América. El neoclasicismo estaba bastante afianzado. Este estilo ideal, este revival del renacimiento, y también de la antigüedad grecorromana, esas líneas puristas, tan idealistas, estaban muy en boga. Y Edmonia se adaptó muy rápidamente a esto, y de hecho no era tan distinto de la formación que ella había tenido. Amerita aclarar que la mayoría de los escultores que podían viajar e instalarse en Roma era ideal para ellos, no importa en qué lugar del mundo fueran, sobre todo si querían trabajar el mármol, porque ahí había bastante material disponible para la talla, justamente. Y de hecho acá pasa algo muy interesante, y es que ya para este momento lo más común es que los escultores prepararan sus modelos en yeso y contrataran a algún escultor ahí, que es más rasca, digamos, para que lo transfiriera al mármol. Es muy difícil que un escultor lo tallara directamente. Edmonia no. No era para nada aficionada a pasarle o traspasarle o subcontratar el trabajo, sino que ella tallaba directamente sobre el mármol. Tenía mucho sentido de la originalidad de la obra, y no quería ceder en nada. Quería que lo que resultara del trabajo fuera completamente de ella. Atenta a lo que estaba pasando en el mercado de ese momento en Italia. Edmonia empieza a esculpir obras de estilo de corte mitológico, también empieza a copiar para aprender, y es acá donde ya nos empezamos a introducir en lo que estuvo generando. Por ejemplo, este pobre Cupido, que me interesa muchísimo como entrada inicial a su obra, por ser un tema mitológico, por tener una presentación absolutamente neoclásica. Y además por el tema, este pobre Cupido, lo que nos está mostrando es que tiene la mano atrapada en una trampa, ¿no? Mientras busca una rosa. Si bien esto puede ser visto como una escultura absolutamente frívola, lo cierto es que estamos en la sociedad victoriana, ¿no? Y este tipo de temas gustaban muchísimo. Pero vamos a ver ahora qué tipo de piezas estudió para copiar. Miren lo que es este joven Octavio. Estos están en los museos vaticanos, el original, ¿no? Ella fue, miró e hizo esta copia que es absolutamente clásica, por supuesto. Incluso, bueno, clásica desde el inicio por el tipo de pedestal que tiene, pero también el formato del busto. No tienen idea de cómo se vendían estos bustos en toda Europa. Todo el mundo que viajaba a Italia buscaba este tipo de bustos. Lo cierto es que dicen las fuentes de la época que la copia que había hecha Edmonia Lewis hasta parecía mejor que la original. De hecho, uno de los descendientes de los patrocinadores de Edmonia ahí en Roma dijo lo siguiente, nos pareció a todos la mejor reproducción de la original ofrecida entonces por cualquier artista en Roma. Ahora, si hasta aquí ustedes vieron algo de talento, bueno, les presento la copia que hizo del Moisés de Miguel Ángel. Una atrevida maravillosa Edmonia. De hecho, voy a decir algo. Yo llegué a la historia de Edmonia Lewis hace, bueno, ya bastante tiempo, hace años y años, pero a través de la copia de este Moisés, que me quedé fascinada. Piense que esta obra de Miguel Ángel es de hace 1515, que está en la tumba de Julio II. De hecho, les voy a dejar por acá el link cuando hablamos de esa obra de Miguel Ángel, un poco incluso para que puedan compararla mejor. Y Edmonia fue, se puso ahí, la copió. No solamente la copió, sino que la cambió de escala. A ver, para un escultor es muy, muy difícil el cambio de escalas porque claramente implica un volumen distinto y te puede llegar a quedar cualquier cosa. La verdad es esa. El trabajo que hizo Edmonia es impresionante. Diría yo prácticamente que está copiado a la perfección. Y ahora acá ya podemos empezar a pensar muchas cosas. Para ella misma debe haber sido algo muy, muy importante poder realizar la copia de una obra de Miguel Ángel y que le quedara de esta manera. De hecho, creo que, ya lo he dicho con los ejemplos anteriores, estas cosas se vendían como reguero y más si eran copias de esta calidad. Segundo, la propia realización en cuanto a, bueno, verse absolutamente dotada para encarar una obra de este tipo, ella solita, con el mármol y el cincel. Le gustaba. Había que darle. Uno ve la foto de ella y parecía una persona bastante menuda. Hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucha paciencia y mucha inteligencia para trabajar el mármol porque si no lo podés arruinar en cualquier momento. Impresionante este trabajo. Por otro lado, algunos creen, y yo creo que es bastante justificable, que elegir a Moisés tampoco fue un tema aleatorio para copiar. Porque, bueno, ¿quién fue Moisés? El que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿eh? El que ahí lo llevó por el desierto. Bueno, esa parte no fue tan copada, pero bueno, lo importante al final de la historia es que realmente fue alguien que liberó un pueblo, a su pueblo, de ser esclavos. Y acá me permito citar una pequeña frasecita de ella de, bueno, sus impresiones en este momento que estaba en Italia. Pensé que lo sabía todo cuando llegué a Roma, pero pronto descubrí que tenía todo para aprender. Pero ahora que estoy segura que los convencí de que es una gran escultora, no nos vamos a quedar solo con su talento imitativo. Vamos a empezar a buscar qué temáticas, qué obras creó Edmonia. Y lo primero que les traigo acá es La muerte de Cleopatra, que yo creo que debe ser una de las más famosas, ¿no? Edmonia en este momento tenía un reconocimiento internacional bastante importante y para el centenario de la ciudad de Filadelfia le piden que presente una obra y ella presenta esta. De hecho, bueno, esta obra tuvo un derrotero muy, muy especial porque luego de eso se la llevó a la exposición interestatal de Chicago. Ahí la termina comprando un apostador que se llamaba Blind John Condon para marcar la tumba de su yegua que se llamaba Cleopatra, por cierto. Estuvo ahí como 100 años en este cementerio de animalitos que estaba cerca del sitio de carreras ahí en Chicago, hasta que ese terreno lo compra el Estado y lo saca de ahí. Queda almacenado hasta que, bueno, lo compra una persona y lo termina donando al Museo Edmisoniano. Estamos hablando del año 1994, así que miren toda la historia de esta. Pero vamos a esta obra de Cleopatra. Ella se inspira en la tragedia de Shakespeare, de Antonio y Cleopatra. Ustedes saben que lo que esto relata, además del episodio histórico, es que, bueno, cuando ya se ve todo perdido, Cleopatra decide suicidarse. La obra presenta a Cleopatra luego que fue mordida por esta serpiente venenosa. Está vestida con su atuendo real, majestuoso, y está en el trono. La cabeza de las esfinges, que son idénticas, que están al costado del trono, representan a los gemelos que dio a luz con el general romano, justamente, Marco Antonio. Quienes estudiaron parece que los jeroglíficos que están a los costados no tendrían significado. Y acá ya se abren cosas interesantes para pensar, porque si bien las corrientes de gusto y de intereses iban por el lado neoclásico, y por este tipo de temas, sin ninguna duda, Edmonia elige representarlo de una manera muy especial. La mayoría lo que hacía era tomar a Cleopatra meditando, pensando si se iba a suicidar o no, mirando a la serpiente. Edmonia la presenta en el momento de su muerte, pero la presenta con una dignidad. De hecho, cuando miramos la obra vemos que su cara está reposada, tranquila, ni siquiera parece sufrir, parece estar descansando. ¿Y saben qué? A mí me da la sensación de que ese rostro es victorioso. ¿Por qué se suicida a Cleopatra? ¿Por qué no quiere ser el trofeo de guerra de Augusto? Es decir, ella prefiere morir antes que verse encadenada y esclavizada paseando por las calles de Roma. Lo curioso de todo esto es que si bien algunos declararon que era repugnante que mostrara a Cleopatra de esa manera, Edmonia elige despega con un gran éxito con esta obra y automáticamente es catapultada a la mejor escultora estadounidense del momento. Y por supuesto le gustó Medio Mundo porque claro, cuando uno mira la obra, más allá de que es palpablemente neoclásica, fíjense la geometría, la disposición, el equilibrio, el cuerpo está idealizado también. Es una obra muy académica. Y ahora un poco también en este orden, otra obra que hizo Edmonia, por la cual fue muy muy destacada, es esta escultura de Agar. ¿Y Agar? ¿Quién era Agar? ¿Por qué este tema? Bueno, porque Agar era la esclava de Abraham y fue la que le dio su hijo primogénito. Cuando nace Ismael, que es el primer hijo de Abraham, obviamente es expulsada al desierto, que es como que te condenan a morir, digamos. ¿Y qué pasó? Cuando Ismael estaba a punto de morir de sed, Dios escucha el llanto de Agar y la conduce a un manantial. Miren qué interesante toda la simbología, toda la historia y todo lo que podemos desmenuzar de esta escultura. Sí responde a canones clásicos, a una postura absolutamente idealizada, Agar mirando hacia el cielo con los brazos cruzados. Tiene además lo típico, esta jarra tirada, vacía, donde no tenía agua. Las vestimentas, esas túnicas con esos pliegues, tienen una reminiscencia muy clásica también. El pelo espeso, ondulado, con esa raya al medio que le da todo un marco a ese rostro ovalado. La boca pequeña y cerrada, la nariz recta. Étnicamente, uno podría pensar claramente que es un perfil europeo. Incluso si seguimos mirando el vestido con esta sencilla túnica que está atada la cintura, bueno, la falda está un poco levantada del lado izquierdo. Esto le permite a ella trabajar un poco su calidad técnica, que es una distribución desigual de la tela. Tiene unas sandalias sencillas y toda esta sencillez le permite una representación muy clásica, que es el hombro derecho descubierto y el pecho derecho también. Agar está en un contraposto bastante sobrio, porque la figura no parece muy inclinada hacia un lado u otro, parece que está soportada por ambas piernas, de hecho. Hombros y caderas están en un eje central y está justamente por esa cierta quietud y movimiento contenido. Da la sensación de que está en un momento de confusión, Agar. Está en un momento entre que no puede creer lo que le está pasando, este milagro. Y acá uno podría pensar qué formas hay para representar la historia de Agar. Lo más común era pensar en esta Agar sensual, sexual, pecaminosa que tentó Abraham, o la otra forma, la que elige Monia, de representarla como una madre amorosa, angustiada, que finalmente es salvada por Dios. Y vuelve sobre el tema de la esclavitud y lo amplía la familia en esclavitud, porque Agar tiene relaciones sexuales con su amo. No sabemos en qué condiciones, si fue una violación o no. Como fuere, tiene un hijo, pero no es viable que estén todos unidos en una misma familia. Y acá también empiezan algunas cosas interesantes para despejar de la obra de Edmonia Lewis. Algunos dicen, justamente a partir de la descripción que dices, bueno, está mostrando una mujer occidental, europea, blanca. ¿Dónde están sus raíces? Por otro lado, uno podría pensar que esto es un poco la idea de, bueno, de una de las historiadoras del arte que analizó bastante esto, y también feminista en Buick, Kristen Buick, para decirlo más claro, que es que también hay que pensar que, por un lado, estaba el gusto de la época, y por el otro lado, a ver, Edmonia no pone a Ismael, por ejemplo, como un conjunto escultórico, decir al hijo que se estaba muriendo, pone solo a la mujer, se centra en esa mujer. Y al centrarse en esa mujer solamente, más allá de su aspecto físico, se despliega una serie de interpretaciones mucho más amplias de la cuestión biográfica de Agar. Como decía, la esclavitud, la familia, el ser poseído por un amo, etcétera, etcétera. Como que Kristen Buick ve acá una alegoría, de alguna manera, de los abusos a los que eran sometidos también las mujeres negras. Y si estas dos piezas anteriores nos parecieron muy alegóricas, veamos ahora sus intereses transparentes y claros respecto de sus orígenes también. Por ejemplo, la esclavitud. Este conjunto, que se llama por siempre Libres, Forever Free, fue encargado, Edmonia, fue esculpido para conmemorar la abolición de la esclavitud. Originalmente ella había llamado hasta ahora la mañana de la libertad, pero se cree que mudó el nombre como para tratar de captar más fuerte el impacto emocional que fue para todos los esclavos afrodescendientes que habían sido liberados. La obra presenta a un hombre y a una mujer, negros. La mujer todavía tiene el grillete en el tobillo, se arrodilla y junta sus manos en acción de agradecimiento. Mientras el hombre, que está erguido, apoya una mano en el hombro de ella y la otra mano la tiene en alto con las cadenas que ya están rotas, que antes estaban unidas al tobillo. Sin embargo, la otra muñeca todavía tiene la manilla, lo cual indica que, bueno, la libertad fue proclamada, pero que todavía no está plenamente conseguida. Interesa que ambos miran hacia arriba, reconociendo la existencia, la ayuda de un poder. Le estarán agradeciendo a Lincoln, que en 1863 abolió la esclavitud, le estarán agradeciendo a Dios, le estarán agradeciendo a los dos. Esta obra demonia también es muy interesante porque acá ya se sale de los cánones de esos cuerpos idealizados neoclásicos y nos encontramos con rasgos, en este caso, de los afrodescendientes. La contextura del cuerpo, la cara, el pelo, las facciones en general, quiero decir, no están respondiendo a un canon griego ni romano, por supuesto. Y acá también algunos, a ver, conflictos de interpretación entre el verdadero significado de algunas cosas que quiso poner Moñeca. La mujer arrodillada, suplicando, el hombre parado, con su mano sobre el hombro. Bueno, un mundo de problemas esto, porque estas obras, así al final lo vamos a hablar, fueron también recuperadas por parte de las teorías y las corrientes feministas, y hay un poco de todo. Algunos dicen, bueno, al final del día lo que está mostrando es que la mujer sigue siendo esclava y que el hombre la va a proteger, entonces no hay una crítica a la sociedad patriarcal. Bueno, otros dicen, en realidad es muy probable, y yo un poco adhiero con esto, que el hecho de que la mujer todavía esté en posición de súplica, de alguna manera, o que esté arrodillada, es porque estaba claro que se habían liberado los esclavos, próximamente conseguirían el voto los hombres negros, pero no las mujeres. Entonces todavía faltaba, y yo lo veo más como una crítica elegante y vedada que como una sumisión personal de Edmonia a una cultura patriarcal. Por otro lado, Bonnie Harrison también recupera un poco este análisis, en donde lo que ella ve de alguna manera es ese avance de una mujer escultora negra que toma este tema y que de alguna manera desafía las convenciones en cuanto a, a ver, en cuanto a la representación de estos cuerpos, en cuanto a la representación de este tema. Incluso dice, bueno, Luis está mostrando su conciencia negra y su conciencia femenina en el momento en que no deja de exponer en esta obra, que la mujer todavía está sometida al hombre, aunque ya no sea esclava, por supuesto. Y ahora, otras obras que muestran la otra mitad de Edmonia, ¿no? Esa descendencia nativa americana y el viejo hacedor de flechas. Luis se inspira, en este caso, en un poema épico que se llama La canción de Hayawata, que está escrita por un escritor justamente que ella admiraba muchísimo y que parece que fue a conocer sus obras, llamado Henry Walsworth Longfellow. Ella esculpeó distintos grupos figurativos. Yo traje acá, bueno, este, el viejo hacedor de flechas y el matrimonio de Hayawata y Minejaja. En el caso de Old Arrowmaker es muy interesante porque, bueno, ambos están mirando hacia arriba porque fueron a saludar a Hayawata, alguien de la tribu de la que justamente descendía su madre, Chipewa. Se entiende que en este momento lo que se está haciendo de hecho uno ve el ciervo que está ahí al costado, que sería el símbolo y la ofrenda que se está presentando. Y de hecho lo que está simbolizando esta historia, que es muy interesante, es cuando terminan, digamos, las guerras o las hostilidades entre la tribu Ojigüe, o sea, Olachipewa, y los Dakota. Con lo cual algunos ven en estas obras y en este poema la intención de recuperar de Edmonia y Luis, bueno, la esperanza de una feliz solución entre la guerra civil, ¿no? Entre el norte y el sur. Porque de hecho la historia Hayawata se termina casando con Minejaja justamente con la esperanza de finalizar las guerras. El pulido del mármol, la luz sobre las figuras, de hecho, bueno, ¿no? El acercamiento hacia las manos donde está haciendo el viejo las flechas, el detalle de este ciervo, de esta ofrenda que llevan de matrimonio, y bueno, debajo, ¿no? También tallado, ¿cómo se llama la obra? La convierten realmente en algo muy, muy atractivo. Es impresionante la calidad para tallar el mármol que tenía Edmonia. Si nos pasamos al matrimonio de Hayawata, en donde ya tenemos, ¿no? A estas dos figuras que de alguna manera han logrado superar, se han unido y han unido a dos tribus que eran enemigas, se redobla claramente la apuesta por una identificación nativa, por las ropas típicas de la zona, por los tocados, las plumas, las formas y las disposiciones corporales de estos nativos americanos. Al ser mármol se ven tan delicadas las texturas, las carnaciones, pero también lo que tiene Edmonia para mí es una expresión tan amable en los gestos, ¿no? En los rostros. Son tan amables, tan, ya lo dije, tan suaves, tan risueños por momentos. Y en función de esto ya nos pasamos a la última obra rápidamente para mencionarla, porque así como se interesó por su ascendencia, así como se interesó por la causa de las mujeres, también fue una mujer que valoró muchísimo la amistad y de hecho se sirvió en un sentido positivo mucho de la amistad. Por eso les traigo este gusto de su amiga Ana Quincy Watterson, que era una poeta y que de hecho la ayudó junto a su marido en Roma para poder juntar las primeras monedas para poder comprar mármol. Es un busto nuevamente, ¿no? Muy clásico, sobre un pedestal clásico, tallado muy finamente. Fíjense cómo la luz recorre toda la obra y el maravilloso detalle del brocado del vestido. Una meticulosidad, una atención al detalle de Edmonia para retratar a su amiga y la textura de la ropa, el pelo. Es realmente una obra que me parece muy, muy linda. Y de hecho aprovecho y les traigo solamente un parrafito de un poema que escribió Ana Quincy Watterson, llamado Edmonia Louis justamente, y dice lo siguiente. Es apropiado que no hay hija de la raza, cuyas cadenas se rompan deben recibir un regalo tan raro como un genio. Ni poder ni lugar, moda o riqueza, orgullo, costumbre, casta ni matiz pueden reclamar con arrogancia lo que levanta por encima de estas posibilidades y otorga a pocos. Y ahora sí, al cierre vamos a recuperar algunos puntos interesantes de Edmonia Louis. Algunos pueden ver en esto tú una historia feliz, una mujer nativa americana y afroamericana que descoya a nivel internacional y es famosa y requerida. Pero la verdad es que la vida cotidiana de Edmonia fue una lucha constante. De hecho ella no vuelve a Estados Unidos, vuelve para de viaje, digamos, para presentar obras, pero termina muriendo en Londres y bueno, ya saben, la mayoría de su vida vivió en Roma. Hacia 1880 ella fue prácticamente olvidada, casi no recibía demanda como artista. Muchos explican esto y yo creo que es muy apropiado, bueno, porque la escultura estaba cambiando. Ya el gusto entre neoclásico y romántico estaba un poco dejando, quedándose atrás y estaban apareciendo nuevas formas de experimentar. Tan peleadas y refutadas en su momento inicial como otras, ¿no? Pero bueno, voy a traer acá, por ejemplo, la obra de Rodin, de la que hablamos en su momento. Bueno, de su compañera, ¿no? Clamil Clodel. Estaban trabajando ya no con mármol, con otros insumos. Se experimentaban otras formas de movimiento. Entonces es como que Edmonia había quedado anclada en el tiempo. Hacia el siglo XX, inicio del XXI, como dije creo que en algún momento, las corrientes feministas la retoman como una heroína, una escultora, un artista que a pesar de sus orígenes logra, por supuesto, el éxito en su carrera y en la sociedad y vivir de una manera independiente. Edmonia nunca se casó, no tuvo hijos, no era su interés. Su interés era el arte y llevar una vida independiente y lo logró. Entonces, de alguna manera fue un ejemplo para retomar. Así como se la retomó como un ejemplo por las temáticas que se animó a hacer, por la apuesta de sus ideas, también se la retomó para criticarla porque no fue lo suficientemente rupturista con el canon occidental, porque no fue lo suficientemente rupturista con el neoclasicismo, etcétera, etcétera. Yo acá les puedo recomendar dos trabajos que me parecen bastante interesantes y que abordan un poco la, a ver, la obra de Edmonia desde el punto de vista artístico. Uno de ellos es el de Kristen Wiig, que ya la mencioné de hecho, que a mí me interesa bastante porque ella ve el lado de mujer de Edmonia. Piensa en que, más allá de sus orígenes y demás, no ha dejado de ser una mujer en el siglo XIX tratando de imponerse en un ámbito absolutamente masculino, de manera independiente. En una sociedad victoriana, retrógrada, que esperaba que las mujeres fueran sumisas, que estuvieran dentro del hogar, que no salieran a trabajar, ni mucho menos, y que encuentra en Edmonia, en sus temáticas y en sus obras, este cruce más feminista, este cruce de ver la situación de la mujer y buscar ejemplos de mujeres que no se dejaron esclavizar en un sentido doble, no en un sentido de ser esclavo literal, como lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, sino en el sentido de vivir para una sociedad que te esclaviza. Y el otro trabajo interesante es el de Francis Paul, que hace un análisis de la sociedad americana y de la situación de la mujer negra y de los negros, en general, en esta sociedad y cómo se insertan en el ambiente artístico. Como digo, los dos, las dos miran la sociedad, pero también miran profundamente el arte, que es una de las cosas que nos interesa, por ejemplo, traer en este canal. Y acá hay mucho para recuperar, sobre todo, las representaciones, por ejemplo, sobre los negros que hay, bueno, ya desde 1830-1840 en adelante, piensan que la guerra civil inicia en 1861, que lo que dicen algunos y parece bastante acertado es que en realidad la guerra civil inicia no por esclavistas versus no esclavistas, sino en ver cómo se iba a terminar liberando a los esclavos, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, las representaciones solían ser caricaturescas, burlescas, ¿no? Los negros bailan igual, los negros son felices igual, aunque los azoten, aunque estén trabajando todo el día, aunque coman mal. Bueno, como algunos artistas empezaron a tener otra mirada, la mirada propia del esclavo, la mirada del negro, ¿no? Que vivía en esa sociedad. Ahora, si ustedes creen que por quedarse en Roma, Edmonia Lewis no vivió ningún tipo de discriminación, ni de desprecio, ni de subestimación de su obra, están muy equivocados. De hecho, se la veía como algo exótico. Además, ella vestía ropas masculinas para poder tallar, entonces se la veía como algo pintoresco. Henry James, por ejemplo, le describió como una negra cuyo color, en pintoresco contraste con el de su material plástico, fue el abogado defensor de su fama. Para decirlo resumidamente, no es que era una persona talentosa a su obra, sino que gustaba porque era bastante exótica la persona. Y miren lo que dice esta crítica de arte en 1871, llamada Laura Curtis Bulliard. Edmonia Lewis está por debajo de la altura media. Su tesis y sus rasgos hacen patente su origen africano. Su pelo es más de tipo indio, negro, lacio y abundante. Sus modales son infantiles, sencillos y sumamente atractivos y agradables. Posee el espíritu orgulloso de sus ancestros indios. Y si tiene más de africana en su apariencia personal, en su carácter tiene más de india. ¿Tengo que aclarar algo de todo esto? Tendríamos que hacer alguna otra entrada para recuperar un poco todas estas ideas. ¿Por qué dice que tiene en su carácter más de india que de africana? Bueno, por esto de los negros son alegres, los negros son risueños, son como niños que si uno no los esclaviza van a hacer lío, no saben vivir, son salvajes. Entonces, si realmente una persona tenía carácter y se la veía independiente, se la asociaba más con su espíritu aborigen. Como fuere, cada vez que traemos en este canal a un artista lo hacemos no porque sea mujer o hombre, no porque sea de una raza o de otra, sino por su enorme calidad o por lo menos lo que yo considero que es una maravilla de artista, en este caso de escultora. Pero no puedo dejar de negar que a veces uno tiene que mencionar esta fortuna crítica que sufrieron muchos artistas porque si no, no estaría contando la historia completa, ¿no? Para resumir la idea, yo más que una mano femenina veo una gran, gran escultora, una gran, gran artista. Hasta aquí la historia del día de la fecha. Espero les haya gustado, les haya aportado algo, les haya convencido realmente del talento de esta mujer. Nos vemos la próxima semana. Si les gustó, me regalan un like. Tienen mis contactos de redes para que sigamos ahí hablando y compartiendo información y algunos juegos. Nos vemos la próxima semana. No sé si ya lo dije porque repito las cosas muchas veces. No olviden de suscribirse. Adiós.